La información en vivo desde el terminal de cercanías, un terminal terrestre ubicado en Avenida México, en La Victoria, en donde nos indican que sólo están vendiendo pasajes al sur hasta Pisco, y de ahí ya no pasan ni venden pasajes para Ica. El panorama que hay a esta hora de la mañana es que hay poca afluencia de personas que llegan hasta este punto, y los destinos en algunos casos van hasta Chincha nada más o hasta Pisco. Algunos van por temas familiares, por vacaciones, y también hemos conocido que sólo se están vendiendo, como ya te habíamos referido, pasajes hasta Pisco, y que los disturbios, esto a raíz de los disturbios generados por los manifestantes que continúan, y también por eso se han acortado las rutas, en el caso hasta Chincha, y todo va a depender de cómo se manejen estos bloqueos. Algunos nos indicaron que sí se ha incrementado levemente el pasaje hasta el punto de Pisco. Vamos a escuchar lo que indicaron. No, porque estamos informados, estamos informados cómo está el camino, cómo está el pase, estamos informados, gracias a Dios, sí. ¿Los pasajes cómo lo han encontrado? Normal, normal, todo normal. ¿Ha comprado su pasaje? No, todavía no he comprado. ¿Hasta qué punto usted se dirige, señora? Exactamente. Yo estoy viendo desde Huancayo acá, y de acá tengo que salir para Ica. Y ahora por el bloqueo, solamente hasta Pisco nos han indicado que hay ruido. Sí, pues hasta Pisco está 30 soles el pasar, hasta Pisco nomás. ¿Cuánto pagan normalmente? Normalmente está directo, está 30, en el flore está 25, en acá no sé cuánto estarán. Precisar entonces que ante los bloqueos y la toma también de estas vías en la Panamericana Sur, algunas empresas de transporte interprovincial emitieron comunicados ayer para informar a la ciudadanía que no iban a cumplir con los viajes programados al sur del país. Entonces, también precisar que las empresas interprovinciales cancelaron en algunos casos los viajes a Ica. Sin embargo, ofrecen al servicio, como en esta oportunidad, hasta Pisco y Chincha. Y recordar que los tramos bloqueados son el kilómetro 261 en la zona de Barrio Chino y el kilómetro 290 en el sector de la expansión. Ambos ubicados en el distrito de Salas, Guadalupe, en la región de Ica. Esa es la información, Ángel, que tenemos a esta hora de la mañana.